Poncho, también me hace reír muchísimo todo el día, me dice todo el tiempo que parezco ardilla y me da muchísima risa, nos la pasamos muy bien. Dulce, pues a mí me da mucha risa, porque también ella, porque es un poco autista, es un poco autista, está así, está como en otro mundo, de repente todo el mundo está así, dulce. Está muy tranquila, como que, sí, exactamente, como que no pasa absolutamente nada y eso le admiro mucho a ella, porque a veces hay que estar como en ese mood para que de repente las cosas no te afecten.